bueno seguimos aquí con la parte que sigue cuidado mucho porque puede venir puede venir carro a un lado porque la carretera no es broma ahorita ya llenamos dos costales y vamos a ir a ver lo que Magno también llenó vamos a ir a ver lo que Magno llenó ahí vamos de camino ya para donde está Magno ahí viene el Botas con su costal de Bejuco el Marcos y las muchachas pues traen los machetes y los garabatos y ahorita vamos a ir a encontrar con ellos esto es una buena comida zona por los coches mínimo tienen para unos tres días ahí o que para un rato nomás para no darles 10 pesadas como si fuera pollo lo único mal aquí son los carros que pasan muy bien pero así es la vida así es la vida en el rancho unos que conocen el rancho y otros que conocen el campo así es este es la pura vida en el campo por si viene el carro muchachos me avisan que voy caminando para atrás como si no vas viendo el carro no pero el de aquí bueno muchachos así es la vida aquí bien calidad ¿cómo se llaman esas cosas? porque están chillando ¿cuál? esos que están chillando son grillos ¿no? unos dicen grillos de chiquirines o un montón de nombres este se oyen puras coquechas ¿tienen otro nombre? chiquirines o no son las este chicharras chicharras ajá son las chicharras ¿no? si ahí está vemos al Mr. Botas a que vean como vienen aquellos caminando pues ahí están bailando caminando al lado ¿no está diga? ah si el Botas, el burro bueno es el marco pero a él le gusta que le digan el burro ya lo conocen así desde muchos años ya hasta su playera pidió que pusieran así su playera dice el burro ahí pasa la Michelle, la Chiqui y de último pues tenemos a Cristian que viene hasta allá estamos con retiraditos caminamos es para que gastamos un poquito de grasa me extraña y ahí tenemos a a Chong para los que no conocen pues a Chong aquí lo están conociendo por primera vez tiene un carro el dijo que quería trabajar entonces que entonces me dio la cámara a mí para ver que a que lo vean en acción al carro verdad que pasa Chepe llenaste uno que cortaron Daniela? eso cortaron nada más dijo que hay buena picado dejaron aquí es bueno que esa planta vuelva a recoñar entre más la cortada más tira de brote será vos? ah si el viejao el que lo conoce es muy bueno es bueno es para los tamales todo eso por eso la mancha de Chiquilín sale bien suavecito y ahora como le vamos a hacer para irnos me pregunto yo vamos a ponerlo uno así ajá uno en dos en Kiamoto en Kiamoto vamos a ver cómo se organizan ahí los muchachos ahorita están ahí ya este alistándose para la salida es bien bonito vivir por acá mucha para la gente que quiera vivir pues hay lotes disponibles también ahí hay uno en el centro pero lo dan muy muy carísimo para el que tenga la posibilidad pues también sería calidad que lo comprara estamos hablando de un lote que están metiendo ahorita en el centro quieren creo que 800 es en el mero mero centro nosotros estamos hablando que es un lote como entre de 30 por 40 o 30 por 50 de largo pero si el que tenga ese pisto que que no lo piense o si quiere un pedazo nada más se lo venden en 200 así que vivo los quiero mucha entonces están aquí ojalá las motos para organizarse ya como va a quedar todo no trajeron nada para matar algo ay huela ese es el problema mira la mochila de la Kelly trae dos tiritas ahí aquí vamos a ver cómo se organizan con cuidado con cuidado con los carros a puro vejuco va hoy ay de aquí todo lo natural si casi ya estoy metido en toda la plantación ahí estamos desde aquí desde lejos vamos a ver cómo se organizan todos vamos a ver cómo se organizan todos la plantación ya estoy atascando ya estoy atascando cuidado no se viene de un solo hay de un carro eh listos ok Kelly ahi te lo paso thousand ya le he pegado estamos listos oye voy a poner un poco de pausa ya demasiado tarde pasó la chamorra entonces Maynos le está ayudando a echar el otro costal a Chiqui, sigo a Daniela el bota no lleva ni uno déjame, déjame ahí sin pena oh ya se fue el Crisín y la Fabiola también vaya y ahorita va a hacer salida ya Maynos con la Chiqui ah, esas son las hojas de la Daniela de los patos se fueron pues bueno, eso es lo que damos yo y la Yasi nada más que ahorita nos ponemos que ir también vamos a dejar este video por acá voy a mostrar dónde vienen a tirar la basura los de los cocos yo me imagino que no contamina nada casi porque eso es natural, verdad vienen a tirar todas las cáscaras de cocos aquí, porque estamos hablando que aquí como unos 4 kilómetros tal vez hay un lugar que se le llaman cocales donde sólo cocos venden nada más bueno, venden también bebidas y todo, verdad pero venden, la mayoría es coco aunque no me salga una culebrita por acá eso es todo pero si pueden ver todo esto es puro este, desperdicio pero es de de todo lo que es coco, eh vamos a ver si cae hasta allá ah, la gran es grande pues lo bueno es que es de puro coco una que otra basura hay por ahí, pero bueno ni la basura está limpia creo que esto ha sido todo por hoy esta es la serie de de ir a recontar los bejucos aquí está el garabato de Maynor que se le quebró entonces vamos a dejar este video por acá y nos vemos hasta la próxima veamos como viene el carro ahí viene el carro sin motos cruza, cruza espérate, todavía no cruces ahí cruzas después de que pase el carro mirá, de una vez cruzaste creo que esto ha sido todo por hoy nos vemos hasta la próxima en un próximo video eh pero este va a ser el video dándole comida ya a los coches ya que es una sola serie y pues hay que hay que continuar ah, se me rompió el zapato bueno hasta aquí lo dejamos y nos vemos hasta la próxima esta es la Pamachan no se puede bueno ahí medio quedó hasta aquí queda todo y nos vemos hasta la próxima chao